El Evangelio de hoy está tomado del comienzo del capítulo número 18 de San Lucas. Nos presenta por medio de la imagen de una parábola la necesidad de orar con constancia y con intensidad. La imagen que Cristo nos presenta es la de un juez, un juez inícuo que sin embargo finalmente accede a las peticiones razonables y justas de una viuda que le pedía hazme justicia, hazme justicia frente a mis enemigos. ¿Por qué Cristo utiliza esa comparación? Porque Cristo es un gran pedagogo, lo hemos dicho en otras ocasiones, y porque Cristo sabe que cuando una persona está en un extremo de sufrimiento, fácilmente lo que siente es que la vida ha sido injusta con él. Y muy pronto se pasa del lenguaje de la vida ha sido injusta a pensar Dios ha sido injusto conmigo. Puesto que esa es la imagen que tienen tantas personas, pues entonces Cristo se pone en la mente de esas personas, Cristo se pone en la perspectiva de esas personas y les dice, aunque Dios fuera como tú te lo imaginas un juez injusto, de todas maneras tú sigue orando. Ese parece ser el sentido. Pero yo quisiera destacar un hecho que está hacia el final del texto de hoy y que quizás puede pasar inadvertido para muchas personas. Hacia el final del texto encontramos que Cristo nos dice dos cosas. Dice, ¿ustedes creen que Dios no hará justicia a los que claman de esa manera? Y dice, claro que hará justicia sin tardar. Y luego viene otra pregunta, ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra? Esa última pregunta da para toda una humilía, porque tenemos que preguntarnos sobre el estado de nuestra fe, tenemos que preguntarnos si estamos educando, por ejemplo, a nuestros niños y jóvenes para que sean verdaderos creyentes. Hay muchas preguntas que podemos hacer a partir de esa única pregunta de Cristo. Y sin embargo, yo lo que quiero destacar es la comparación entre las dos afirmaciones de Cristo. Por una parte dice, ¿les hará justicia sin tardar? Y por otra parte dice, ¿cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará esta fe en la tierra? Esa segunda pregunta parece sugerir, como de hecho ha sucedido, que el retorno de Cristo no es algo tan inmediato. La Carta a los Hebreos afirma que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, pero los últimos tiempos pueden tardar bastantes siglos. También nos dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, para Dios un día es como mil años, mil años es como un día. O sea, Dios mide el tiempo de un modo distinto, precisamente porque Dios está en la eternidad, en el eterno presente de su gloria y de su propio ser. Entonces, la pregunta de fondo aquí es, ¿al fin cómo es la respuesta de Dios? ¿Es una respuesta sin tardar o es una respuesta que puede tardarse incluso más allá de mi propia vida? Porque pensemos en los mártires. Cuando nosotros recordamos a los mártires, por ejemplo, los del circo romano, los del coliseo romano, al recordar a esos mártires, nosotros sentimos agradecimiento por lo que ellos hicieron y sentimos gratitud por su constancia en el sufrir. Tenemos esos sentimientos. Pero la pregunta es, ellos cuando estaban ahí, por ejemplo, a punto de morir, bajo las garras y entre las fauces de las fieras, ellos no podían ver en ese momento lo que nosotros vemos. Es decir, desde el ángulo de ellos, lo que venía era un sufrimiento espantoso y una muerte y la noche. Entonces, la pregunta sería, ¿qué clase de justicia recibieron ellos? ¿Qué fue lo que ellos recibieron? Realmente hubo justicia ahí. Porque en el texto de hoy aparecen las dos cosas. Cristo dice, les hará justicia sin tardar, pero también anuncia que el Hijo del Hombre puede tardar. Entonces, ¿al fin cómo es? ¿Al fin cómo es la respuesta a la oración? Esa respuesta la podemos encontrar en distintos autores. Me llama la atención una predicación de San Bernardo de Claraval, donde él habla de las maneras como Cristo viene. Y entonces habla de tres venidas. Dice, Cristo ha venido en la humildad del pesebre. Cristo vendrá glorioso al final de los tiempos. Pero entre esas dos visitas o venidas de Cristo, Cristo viene también cada vez que llegando a nosotros, hace su obra en nosotros, obra de conversión. En un lenguaje parecido, habla la doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena, cuando dice que Dios de distintos modos se hace presente en el alma por medio del Espíritu Santo. A veces con arrepentimiento, a veces con alabanza, a veces con inspiración, con una luz particular, a veces con una profunda paz. ¿Esto qué parece estar indicando? Esto parece estar indicando que la llegada de Dios y la respuesta de Dios no siempre corresponde con lo que nosotros llamamos la solución de nuestro problema. Y parece que ahí es donde está la respuesta que estamos buscando. El hecho de que Dios nos ajuste, porque uno está desajustado, y cuando Dios hace justicia, lo que está diciendo la Escritura es que Dios nos está ajustando, porque estamos desajustados. Cuando Dios nos ajusta, cuando Dios nos hace justicia, cuando Dios nos completa, no debemos traducir eso como Dios arregló mi problema, no necesariamente el problema que yo veo, quiero decir, no necesariamente lo que yo pienso que me hace falta. Por eso hay una predicación que dice, yo sé lo que quiero, pero solo Dios sabe lo que yo necesito. Entonces, ¿de qué manera Dios hace justicia en el caso de un mártir? Pues Dios se hace presente en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Y reinando en ese corazón, consolando, sosteniendo y fortaleciendo a esa persona, está ajustándola al plan de Dios y está dándole lo que ella necesita, que tal vez no es exactamente lo que ella quiere, pero es exactamente lo que ella necesita para ese momento. Luego, superada la muerte, le dará muchísimo más. Entonces, ¿qué enseñanza tan grande para que nosotros descubramos? Entonces, ¿Dios tarda o no tarda? Dios no tarda en respondernos, en darnos lo que necesitamos. Si se trata de la recompensa que nosotros quisiéramos, podemos decir que se necesita paciencia y que solo Dios sabrá cuando ha de llegar esa respuesta.